En este video voy a mostrarles cómo usar Book Creator. Aquí tienes varios botones. Este botón anaranjado es para poner cosas dentro del libro. Este es para cambiarlos y este vas a ver al final. Primero, vamos a empezar con este botón en el medio. Vamos a escoger un color que les guste. Bien, podemos tocar aquí, a ver lo que hay aquí. Puedes escoger este o quizás este. Ok, este me gusta. Para salir de aquí puedes hacer clic en otro lugar y eso se quita. Y ahora yo quiero poner un título. Voy a ir a este botón anaranjado. Puedo tocar aquí para el texto. O también está aquí. Este es un texto normal. Pero este, si tocas, tienen varios colores y diferentes tamaños. El que dice el título. Y libro. Y tocar este botón que dice Done. Y ahí está tu título. Si no te gusta así, puedes cambiar la dirección y tocar aquí. Si quieres ponerlo en el medio, puedes ponerlo en el medio. Esta es línea roja de guía para ver dónde está el medio. Si lo quiero más grande, puedo tocar este botón del medio otra vez y ponerlo más grande. Si no me gusta el amarillo, puedo tocar el color y cambiar el color. Tal vez a morado. Tal vez lo quiero así en el medio. Y ahora voy a ponerlo así y ponerlo en el medio. Ok. Si quieres, también, si este es tu libro, puedes poner tu foto. La manera de hacer eso es, vas aquí, vas a ir donde dice Media, Cámara. Cuando aprietas aquí, si estás usando esto para la primera vez, puede ser que vas a ver una caja negra en este lugar. Donde dice Block o una palabra que empieza con A que dice Allow. Tienes que tocar la cajita que empieza con A, Allow, o si no, la cámara no va a funcionar cuando estás usando este libro. Entonces vas a tocar Cámara, vas a tocar aquí Take Picture. Tienes que preparar con una sonrisa. Y ahora puedes usar esta foto y tocar Use Picture. Y si esta foto está muy grande, puedes cambiar haciendo así y tocando estos botones azules y moviendo con su dedo para hacerlo más pequeño. Ok. Ahora voy a poner un poco sobre mí y para ir a la próxima página solo tienes que tocar el botón que está aquí. Ahora voy a ir acá. Tal vez quiero, en vez de estar blanco, quiero cambiar eso. Para cambiar el blanco, en la página vas a tocar el botón del medio. Esta vez voy a escoger algo diferente. Vamos a ver qué está aquí. A ver, este me gusta mucho. Esta es madera. Voy a escoger ese. Y ahora yo quiero poner unas cosas, a veces dibujo sobre mí. Hay varias cosas que puedes escoger. Si vas aquí a este botón, vas a Media. Vas a tocar el primero, dice Import. Y puedes buscar fotos en Google, aquí mismo. Y digamos, si yo quiero poner que a mí me gusta cocinar. Voy a buscar unas cosas de alguien cocinando algo. Ok. Aquí me gusta ese. Voy a seleccionar este y tocar el botón azul. Y aquí están mis galletas. All right. Y aquí puedo moverlo, cambiar el tamaño. Y ahora quiero poner unas palabras debajo. Voy a ir otra vez a este botón. Puedo ir aquí para teclar. Yo puedo escoger cualquier de éste. Yo puedo escoger el primero. Y voy a escribir, me gusta, perdón, cocinar. Y ahora voy a moverlo aquí en la parte de abajo. Y digamos, quiero cambiar un poco, porque es un poco chiquito y un poco pequeño. Quiero cambiarlo. Voy a ir cualquier tiempo que quieres cambiarlo. Vas a ir al botón del medio. Vas a hacerlo más grande. Tal vez no me gusta como todas las letras están en mayúsculas. Quiero escoger otro estilo de letras. Puedo ir aquí a ver mi favorito. Es este. Y ahora está lista. Ok. Ahora esta vez yo quiero dibujar algo. Digamos, quiero dibujar mi comida favorita. Voy a ir a este botón. Voy a ir a media. Y en vez de buscar una foto, yo quiero dibujarlo. Voy a seleccionar el lápiz. Y aquí puedes escoger varios diferentes estilos de, puedes pintar, puedes colorear, puedes usar un lápiz. Y también puedes escoger lo delgado o grueso que es. Entonces, vamos a decir que yo voy a dibujar una manzana. Voy a seleccionar tal vez este lápiz. Y quiero escoger el color rojo. Y dibujar mi manzana. Y tal vez quiero llenar el color con rojo. Lo puedo llenar. Puedo tocar el lápiz otra vez y arreglarlo un poco si no me gusta. Y ahora tal vez no quiero que se parezca como un corazón. Entonces, voy a cambiar tal vez para poner esto. Y voy a cambiar el color al café. Y voy a dibujar esto aquí. Y tal vez también voy a poner esto. Ok. Y tal vez ahora quiero poner un emoji, una sonrisita para decir, ¡Ay, esto sí me gusta mucho! ¡Es delicioso! Ok. Entonces, voy a poner mi emoji. Tal vez es un poco grande. Quiero ponerlo en la esquina. Y cuando estoy listo, aquí voy a apretar, ¡Done! Y ahí está mi dibujo. Ahora, otra cosa que también pueden poner es, si quieres dibujar algo y tal vez no te gusta cómo salió esto, siempre puedes escoger esto que dice auto. Y esto es bien especial. Déjame mostrarte cómo funciona. Cuando yo estoy dibujando mi manzana, y yo estoy haciéndolo y tal vez no se queda muy lindo, pero mira lo que está pasando en la parte de arriba. Y la computadora está tratando de ver lo que yo estoy tratando de dibujar. Y ves, aquí hay varias frutas. Esta manzana tal vez me gusta mucho. Voy a escoger esa en vez de la que yo tengo. Y llenar el color. Tal vez quiero colorearlo. Déjame poner el X. Déjame llenar esto con rojo. Entonces voy a escoger esto. Y cambiar el color a rojo. Y tocar aquí en el medio. Y llenarlo. Y ahora yo quiero cambiar esto a verde. Voy a escoger el verde. Tocar ahí el mismo en el medio. Y ahí está. Si algo pasa y tal vez estoy dibujando y se pone así. Ah, no quiero eso. Puedes borrarlo con este botón. Y este es un borrador. ¿Ok? Y ahora puedes volver y seguir pintando. Y cuando estás listo, puedes tocar Done. Y puedes reemplazar esta manzana linda y quitar esta si no te gusta. Ahora, si quitas esta manzana, puedes cortarlo y hacer así. ¿Ok? La opción de right click. Si estás usando un mouse y si estás usando tus dedos, tocas con dos dedos y toca cut. Y esto te lo borra. Pero mi emoji se borró también. Entonces, si quieres poner eso de nuevo, otra vez. Media. El lápiz. La cara. Y aquí mismo está el emoji. Yo puedo poner eso de nuevo si se borró. ¿Ok? Y entonces, también, si yo quiero poner tal vez unos stickers. ¿Tienes eso? Tal vez yo pongo, wow, como eso se ve bien rico. Puedo moverlo aquí en la esquina. Tal vez quiero poner el emoji está diciendo algo. Puedo escoger esto. Ponerlo aquí. Y mover esto para que como se está saliendo de la boca. Y poner, delicioso. Y ahora, tal vez, quiero poner de dónde soy. Voy a ir aquí. Vas a ir a media. Aquí, en esta parte, vas a escoger esta mapa. Y quieres poner dónde vivimos. Entonces, nosotros vivimos en Charlotte. Y aquí está el primero. En Carolina del Norte. Pero esto es bien, bien cerca. Tal vez quiero ver más como, más chiquitito para que pueda ver en cuál estado estoy. Puedes tocar este botón para salir un poco. Puedes seleccionar eso. Y ahí está. Es un poco grande. Voy a hacerlo más chiquito. Y ahora puedo teclar. Puedes ir aquí y teclar con algunos de éstos. O también puedes ir a media. Y aquí tienes opción de teclar. Y vas a escribir, vivo, en Charlotte. Ok. Y aquí está. Ahora, ¿ves cómo ese color está un poco difícil a ver? Yo, con este cajita azul alrededor, yo puedo cambiarlo para ir en este botón al medio. Y cambiar el color. Tal vez blanco. Y tal vez necesito ponerlo para que sea más grande. Y así puedes verlo mejor. Y incluso puedo poner mi voz. Si toco este botón y tocas media y vas a ir aquí al fondo. Vas a poner, tal vez grabar tu voz diciendo esta frase. Vas a tocar este botón anaranjado. Y otra vez, si ves una cajita negra, vas a tocar el botón que empieza con A, que dice Allow, para poder grabar tu voz. Vas a tocar este botón anaranjado. Tres, dos, uno. Vivo en Charlotte. Tocas ahí para pararlo. Y si quieres, puedes escucharlo. Vivo en Charlotte. Y vas a usarlo y tocas estas letras azul para ponerlo en tu libro. Y ahí está. Y ahí está tu grabación. Y tu libro está listo. Y ahora, cuando terminas todo lo que quieres hacer, puedes tocar este botón para ver lo que has hecho y ver tu libro. ¿Ves? Esta es la primera página. Y para ir a la próxima página, vas a mirar y ver tu libro. Y cualquier tiempo que quieres hacer cualquier cambio, puedes tocar aquí a Edit y volver a entrar y cambiar tu libro o poner más si quieres. Y eso es como usas Book Creator. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!